¡Noooo! Qué pesadilla, ¿cierto? No hay una peor sensación que saber que se te ha perdido un contacto Pueden pasar dos cosas Una, tienes un nuevo móvil Y quieres traer toda la información de tus contactos Y guardarla en la nube Dos, quieres evitar que esa misma información de los contactos Se te pierda por daño o por rojo En cualquiera de los dos casos te quiero ayudar A que guardes todos los contactos en la nube Y no se te pierda ni los mantengas sincronizados ¡Arranquemos! Bueno, estamos aquí en la aplicación de Google Contacts Para llegar a ella nos desplazamos por el menú, la tocamos Y aquí ya tenemos las diferentes opciones ¿Cierto? Si voy en la parte de arriba a la derecha Miro seleccionar todos los contactos y darles como un tratamiento a cada uno Por ejemplo, eliminar varios Vamos a eliminar estos ¿Cierto? Los eliminamos Podemos seleccionar diferentes tipos de cuentas Yo aquí tengo muchas cuentas ¿Cierto? Las cuentas que manejo Y voy a seleccionar por ejemplo la cuenta de mi madre Veo los contactos y los asociados que ella tenga en su cuenta Si nos devolvemos entonces a la cuenta mía Puedo tener todos mis contactos sincronizados Esto es por la parte derecha ¿Cierto? Agregar otra cuenta Si tenemos otra cuenta de Gmail Y administrar las cuentas de este dispositivo Aquí podemos eliminar algunas cuentas que tengamos Por ahora no lo voy a hacer Volvemos a Google Contacts Y vamos a la parte de buscar contactos Y aquí puedo tener gente Y utilizar el buscador tipo Google Esto pues es muy fácil Ya lo hemos tenido desde los celulares de antes Puedo buscar a Adriana ¿Cierto? Tengo las personas Si me voy a la parte de arriba a la izquierda Tengo diferentes opciones en el menú Si me voy a sugerencias Me dice que hay unos contactos duplicados Me voy acá y efectivamente veo que estos contactos están duplicados Y los tengo guardados con alguna variación Le doy combinar todos para que me los junte Y ya me está haciendo como el match La unión de los contactos Mantén los contactos actualizados Aquí me dice que esta persona modificó su correo Y agrega a quien le sueles escribir Miren por ejemplo esta gente Es una gente que yo le suelo escribir Pero que como tal no los tengo agregados en mis contactos Interesante también Por ejemplo este le voy a agregar Y se me agrega como contacto Este le voy a descartar Etcétera, etcétera Luego siguiendo con el menú Veo todos los contactos que están importados Pero con diferentes etiquetas Y otros contactos que también los tengo con etiquetas Si yo creo una etiqueta Puedo crear una etiqueta que se llame trabajo Cierto Le voy a aceptar Y aquí puedo meter a toda la gente del trabajo ¿A quiénes? A seleccionar O a crear unas personas nuevas acá Que van en esta parte Si le doy aquí arriba a la derecha Puedo agregarlos de la lista que ya tengo Interesante también Si por ejemplo me voy en configuración Aquí está la cuenta Con la cual Está mi nombre Y la cuenta Con la cual Está asociada en este momento Google Contacts Quiere decir Que los que agregue a esta cuenta Me quedan en la nube Y me quedan en todos los dispositivos Espectacular, ¿no? Bueno, vamos a devolverlos Que aquí está un poco loco Ordenar por nombre Modificar contactos Aquí quiero que todos los contactos Se me agreguen a una cuenta predeterminada Que es JFM Aguilar 2 Importar Esto quiere decir Que si tengo mis contactos Desde un móvil antiguo En una SIM Los puedo traer desde acá O en un archivo .vcf En el apartado de restaurar Me quiere decir Que si yo por ejemplo Eliminé algún contacto De alguna cuenta Los pueda restaurar Deshacer cambios Y por ejemplo Los números bloqueados Son números que yo no quiero que me aparezcan Si me voy a números bloqueados Aquí le puedo agregar un número Sobre el cual Yo no quiero que me escriba Y así funciona todo esto Esto es Google Contacts Para hacer el último ejercicio Lo que haremos Es que agregaremos Un contacto nuevo Y le ponemos Test 9 y 45 Vamos a agregarlo Test 9 y 45 Y le ponemos un número ficticio Y ahora Este mismo contacto Se nos va a ver reflejado En todos nuestros dispositivos Suscríbete Y listo amigos Ya hemos terminado Este tutorial Sobre Google Contacts Te invito a que lo descargues De la tienda de Google Creo que también se puede Para iPhone Para iPhone No sé con este tema de iCloud Pero para Android Es espectacular Descárgatelo Pruébalo Y mantén todos Sus contactos sincronizados Evita que se te pierdan Que es uno de los peores sentimientos Junto con la pérdida del celular Que se puede tener Un saludo para todos Y no olvides suscribirte a este canal Chau chau Si eres apasionado Del marketing digital Y las aplicaciones Tienes que suscribirte A este canal En la parte de abajo No olvides tocar la campanita Para que te avise Cada vez que subo un video nuevo Está Estamos listos Nos vemos en el próximo Chau chau